Ahí estamos, ahí estamos mis recetas, saluditos de parte de ti, ti, Tigre 13, el original Hoy otro, y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, haciendo historia, saluditos ¿Dónde están buscando a mi peque? Pues no la hayo ¿Dónde estará? Ángel Es que hay mucha gente Eh, ¿cómo andamos? Yo te metí a grabar yo allá al desfile, pero ya me salí porque mucho calor, mucho calor ¡Otra vez! Ahí está Chito y Liza, miren, en el mismo lugar de anoche Ya les gustó para echar reja, saluditos A Chito ya les gustó, dice, este lugar me gusta mucho porque echaba reja cuando estaba morro Mirenlo Otra vez ¿Estamos? ¿Eh, ratito? Les gustó este lugar, les gustó el lugar Vamos a ver a quién vemos por acá Ahí está el carro ¡Estamos, carro! ¡Estamos, carro! ¡Vamos, vamos! ¡Mareando a la rana! ¡Estamos, voáros! ¡Estamos, carro! ¡Estamos, carro! ¡Estamos, life! ¡Erriba, wave! Ahí está la rana Un saludo para Héctor, mi hermano Para Silvia Para Erika Toda mi familia A todos los Estados Unidos A todos mis rana, gracias, gustos verles Al David también Ahí está, gustos verlos Ahí estamos Ahí estamos, saludo Ahí estamos, coger Saludos, cariño Gracias Ahí estamos Saluditos Ahí estamos, gracias Saludos Para que no quiero entrar, para que no quepo Después dije que iba a grabar una y ya Ya nomás ya está ¿Cuánto llevo? A tres No se puede pasar, como ven ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Quise pasar a la otra plaza Y no pude, miren por donde vengo No se puede pasar Es un gentillal Me tocó, me tocó rodear Hombre, es un gentillal Por allá, por el otro portal No se puede dar vuelta ¿Cómo andamos? Que no había gente Dice el tigre Hombre, yo no sé dónde salieron Saluditos, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien también, gracias Adiós ¡Juntaban! Los ando busque y busque ¿Juntabas, amor? ¿No te ando bastante bien? No, ya me perdí ¿Juntamos? ¿Juntabas, amor? ¡Juntabas! Los ando busque y busque No los hallo ¿Juntan? Ahí están pues Hasta aquí llegué Los ando busque y busque No los hallo Ya los hallé Ahí están pues Un pequeño video Más del carnaval 2024 ¿Cómo dice? Me voy y me fui Bye Adiós Tigre 13 Pequeña traviesa De puro Jalitos Haciendo historia Bye Saludos, saludos Saludos Bye